¿Todos los tipos de pieles tienen que ser hidratadas? Sí, idealmente sí. Todas las pieles pierden hidratación durante el día. Perdemos humedad a lo largo del día. Entonces, todas las pieles requieren una acción hidratante. De manera que las pieles normales a secas van a requerir una acción muy intensiva de hidratación. Y las pieles mixtas u oleosas requieren una hidratación que controle la oleosidad. Pero además es importante utilizar cremas o cremas hidratantes que contengan factor de protección solar para los rayos UVA y los rayos UVB. Y por último, también es importante hidratarse desde adentro, o sea, tomar mucha agua. ¿Y cuánta agua hay que tomar por día? Idealmente, al menos dos litros de agua por día. O sea, dos litros son ocho vasos más o menos, ¿no? Exactamente. Bueno, Vero, muchas gracias por este tip. Me encanta.